¡Aplausos! ¡Aplausos! Son tan prestoses y son buenos chavales ¡Ya va a los dientes si vas a salir con ellas! Cambia la muda, verás que lo agradece ¡Venga, arriba! De policián en sella, levanté y en la falda A una rubia de luanco que me daba la espalda Luego trocé la vuelta y era un paisano Andaba en piragua y sugaba el balomano ¿Qué más me da si son gordes o flaques? ¿Qué más me da si son altes o bajes? Dures como ablanes, jugoses como les pantanes Son les barriquines, les mozes asturianes ¿Qué más me da si son de vegadeo? ¿Qué más me da si son de campomanes? Póndete a una buena moza de tineo Que se quiten coles franceses y alemanes Gárrales antes que marchen A trabajar a Madrid o a cualquier otra parte Y qué guapines son, les mozes asturianes Son tan prestoses y son buenos chavales Y abra la boca, si vas a salir con ellos Cambia la muda, verás que lo agradece De Ponga, de Avilés, de Riosa o de Noreña, desde Cobadonda hasta el Cajupeñas De Grandas, de Salime, de Arenas, de Cabrales, que guapines son les mozas asturianes De Mieras, de Bortín y de Caballacinta, de Viernes y Tamereza tienen buena pinta De Ciero y de Vimenes, de Irias o de Panes, que guapines son les mozas asturianes Gracias